Lillian Clark, la mamá de Gustavo Cerati. ¿Qué tal, Lillian? Buenos días, ¿cómo te va, corazón? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué haces? Gracias por atendernos, ¿eh? Gracias, ¿cómo estás? Bien, 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 acá. Yo sé que esta es una fecha, digamos... Muy emocionalmente muy fuerte. Sí, sí. Muy fuerte porque sobre todo, claro, yo comprendo, ustedes todos quieren saber qué pasa con Gustavito. Y es así. Mirá, Lillian, vos sabes el amor que tienen todos los fans. Hace años, ¿te acordás cuando estábamos por ahí en Mar del Plata? Sí, en la previa de los shows, totalmente, corazón. Y la verdad es esta demanda que a veces tiene, me parece, todo el mundo y es natural. Yo sé que quizás es más piola hacerlo en un cumpleaños de él que en una fecha que queda como en la historia. Claro, sí, no es la fecha ideal, pero lo que pasa es que yo me doy cuenta, a veces estoy un poquito... Algunos medios piensan a lo mejor que uno no cumple con ellos, pero la verdad que ha habido una avalancha de medios, ¿viste? He podido hablar con algunos, yo les dije, bueno, hoy no sé qué pasará en frente a la clínica, ahí podemos decir algo, pero a vos te doy lo que vos quieras preguntarme. Mi amor, cómo te quiero, Lidia. Ayer escuché algo que hablaste con Daddy Brieva, que estuvo bueno y que estaría bueno para todos aquellos que no lo pudieron escuchar, que lo repitas. ¿De qué se trata hoy estar con Gustavo todos los días? Y bueno, se trata de la otra cara de la medicina, es decir, científicamente está muy bien atendido, no puedo decir absolutamente nada, realmente todo el equipo médico, de enfermeras, kinesiólogos, realmente les saco el sombrero, ¿no? Así que esa parte estamos tranquilos, están muy bien cuidados, pero lógicamente ellos son ciencia, ¿no? Entonces sabemos que la ciencia es sumamente prudente y no va a decir nada hasta que no tengan verificado técnicamente todo, ¿no es cierto? Nosotros estamos todos los días con Gustavo y está intacto, está, digamos, físicamente se lo ve muy bien, muy buen color, morfológicamente, vuelvo a repetirlo porque esos son términos médicos, muy enteros, digamos, todas sus funciones están normales, digamos, de alguna manera. Así que, y además, bueno, uno ve unas pequeñas cosas que yo no quiero agregar porque ya ayer dieron el parte médico y no quiero que haya falsas expectativas, ¿no es cierto? Esto es un proceso largo, largo, y hay que tener cuidado, pero no va para atrás, que eso es lo más importante. Claro, 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 es lo que venís manifestando cada vez que hablas con los medios, pero hay imágenes, una de las cosas más fuertes que me llamó ayer la atención es que vos decís que cuando lo sientan vos le apretás la mano... Sí, a ellos nos responde, o los saluda a los chicos, a los hijos, y mueve la cabeza, este, en fin, ha habido unos avances, que nosotros los consideramos, este, lo que pasa es que los vemos, estamos tantas horas con él, que vemos cosas a veces que realmente los médicos, lógicamente, vos sabés que en esto son muy prudentes y por ahí no lo ven justo en el momento preciso, ¿no? Claro, claro, claro. Pero Gustavo está, está, está. Vos lo sentís, vos sos la mamá. Ahí está, Gustavito está, y escucha, y a veces lo notamos también por los parámetros de los técnicos, digamos, cuando suena algo es porque alguna cosa se emociona o algo, escucha, él escucha. Yo leí también por ahí que vos contás que le agradecés mucho a la clínica que ustedes están incorporando también como otro tipo de cuestiones que no son tradicionalmente... En realidad es una clínica de mente muy amplia, por cierto. Saben que yo soy, estoy en otras ideas también, es decir, yo siempre lo repito porque ella es mi creencia, ¿no? Yo creo que somos cuerpo, y del cuerpo se ocupa muy bien la ciencia, pero también hay alma y espíritu. Y de ahí, quienes nos ocupamos, bueno, que me permitan ocuparnos a nosotros los que estamos afectuosamente ligados a Gustavo, que es el amor. Y a través del amor, yo creo, firmemente en Dios, ahí es donde ponemos nuestro énfasis, es decir, el complemento quizás ideal, ¿no? Se habla de musicoterapia, ¿no? Sí, así, bueno, eso está científicamente incorporado, ¿no? Esta Karina, que es una divina, que trabaja también en hospitales, en distintas cosas, y todos los días tiene musicoterapia, te podés imaginar. ¿Qué querés? ¿Ella le toca en vivo o le pone canciones? No, le pone diferentes cosas, nosotros igual la dejamos sola cuando trabaja con él, para no, digamos, para no interrumpir nada, pero ella tiene toda una técnica, lógicamente sabe cuáles son las cosas que le gustan a Gustavo y cuáles no, ¿no? Ah, claro, los gustan a Gustavo, que era bastante particular, obvio, así, un gusto refinado. No lo sé, yo a veces digo, él ponele por una cumbia y se despierta, no lo sé, digo. Ya, las puteadas con reggaetón, no le gustaba el reggaetón, me acuerdo. Ahora, ¿le pusieron el disco de Benito? ¿Le pusieron algo de eso que ya se escuchó? Benito va y le toca en vivo y, la verdad, no, 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 evidentemente le escucho. Así que, bueno, es todo lo que yo puedo decir. No, está bien, está bien, está bien, perdona, así que uno siempre quiere saber algo más. A ver, Cari, ¿qué es lo que los fans prepararon para hoy, digamos? No lo sé, la verdad que no lo sé. Ayer ya a mí me ha... hubo gente de todas partes, de Chile, bueno, y traté de cumplir todo lo que puedo, ¿no? Pero, hoy no sé. A ver, acá Cari tiene información. Sí, hay distintas manifestaciones, vos sabés, una cosa es el interior y otra cosa es aquí en Capital. Aquí en Capital la idea era juntarse en el obelisco en un primer momento para darle fuerza, sí, a Gustavo. Están tirando hashtag, que es a través de Twitter, ¿viste? Donde justamente también le dan fuerza. Y hablábamos ayer de, acertado también de parte tuya, de parte de los médicos, poder lanzar el parte médico justamente un día antes, ¿no? De la fecha, para que todos estuviesen informados ya cuando comenzara el día, eso estuvo bueno también. Y hoy estábamos hablando con un médico especialista también que nos costaba un poquitito sobre la situación de Gustavo, porque se hablan muchas cosas y está bueno entrenarnos las cosas reales, digamos, qué está pasando realmente. Hoy hay un horario que es las 20 horas, Lilian, que... ¿Ah, sí? Sí, en los últimos años siempre se elige una canción, esta vez la canción que se eligió es Lago en el Cielo. Ay, sí, qué hermosa canción. Así que todos los fans a las 8 de la noche, hora argentina, van a estar cantando Lago en el Cielo en todas las capitales de Latinoamérica, como una especie de plegaria pop, este, nada, al destino a ver si sale algo más, qué sé yo, tanta buena energía, qué sé yo, uno siempre pide cosas imposibles, ¿no? Muy bien, y cosas imposibles, otro término. Y este Lago en el Cielo, bueno, sí, siempre en el Cielo es donde está la mirada puesta, ¿no? La manito de Tata Dios nos vendría muy bien. Este, qué lindo, ¿no? No tenía esa noticia, mirá. Sí. Así me ha dado una linda noticia. Bueno, me alegro, corazón. Muy querido Gustavo, sí, realmente me sorprende muchísimo, ¿no? Han pasado tres años y sin embargo sigue intacto el afecto de su fan, qué sé yo, cada vez parece que descubren más mensajes en las distintas canciones. Obvio. Y en estos tres años, ¿fueron largos, fueron eternos, pasaron más rápido que ninguna otra cosa? Ya, miro para atrás y digo, ¿cómo? Ya pasaron tres años. Sin embargo, cada día es como un tanco duro, ¿no? Pero si se ha pasado tres años, no lo puedo creer, ¿viste? No lo sé, mi cabeza, mi espíritu, todo está puesto allí. Yo ya no tengo otra cosa que dedicarme más que en tratar de colaborar lo máximo que se pueda para la recuperación de Gustavo. No me interesa más nada otra cosa ya. Claro. Estoy de vuelta de todo ya. No, me imagino, como abuela y con el orgullo también del nene, ¿no? Que ya sale a las pistas con todo. Gustavo me lo decía siempre. Benito, dice Benito, que tiene un oído muy especial y realmente lo es. Todo lo, digamos, toda esta mala situación, pobrecito, lo sublima con la música, ¿no? Este también está estudiando porque también es una condición sine qua non de esta familia que se tiene que estudiar. Así que está en la universidad también, ya va dando cursos de ingreso, va a hacer antropología. Pero, total, yo le digo, mira, estudiar, le encanta estudiar por otro lado. Es un bochito, muy rico. Benito me hace acordar muchísimo de Gustavo. Es así como él. No piensa nunca en las cosas banales, ¿viste? Sí, sí, sí. Es muy especial, sí. No, no, el parecido está tremendo, vi unas fotos del último tiempo. Sí, tremendo, tremendo y lo es también musicalmente. Bueno, Gustavo lo dijo, alguien le dijo alguna vez. Claro, el tema de, viste, manejar, ¿no? También, este, pobre, es una fuerza... Es muy duro, es muy duro, pero por suerte tiene eso, vos sabés, la música es un escape, ¿no? Total. Y, este, y él lo hace con tanto placer, ya hizo un disco, bueno, no, 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 es talentoso. Lilian, nosotros somos mega, la Radio Rock Nacional, sabemos que hay mucho músico que se acerca a Gustavo, este, a estar con ustedes, a tocarle música. ¿Quiénes son los habituales? Bueno, ahora ha mermado un poco, pero también es comprensible, la gente que está trabajando en otros lados y demás, ¿no? Este, en realidad lo que vienen más que nada son los compañeros que ven de trabajo del estudio, ¿no es cierto? Que se yo, Diego Sanz, que es un sol, viene y le lee todas las cosas que a él le gusta, Capilla, que es otro muchacho encantador. El realizador, sí. Todos los días, Adrián Caberna, bueno, Baracus, sí, han venido, tienen muchos, ¿no? Es el entorno ceratiano-ceratiano. El entorno ceratiano, sí. Los demás, este, también, siempre mandan mensajes y demás, pero hay que comprender también de que la gente tiene que dedicarse a lo suyo, ¿no? Sí. Es lógico. ¿Entendés al que estuvo muy cerca de él y le cuesta un poco esta situación y no va? ¿Quién? Al que por ahí estuvo muy cerca de él y ahora por ahí le cuesta un poco encarar la situación. Y Charlie, por ejemplo. Charlie, yo sé que él piensa mucho en Gustavo, pero le cuesta, le cuesta porque esté flojo para enfrentarse quizás a esa situación, ¿no? Y vos como madre decís, te entiendo, Charlie, ¿no tenés...? Es así. Es así. No, por supuesto, pobre Charlie, ¿no? Son cosas que son muy difíciles de superar, ¿viste? Una cosa es verlo Gustavo triunfante en un escenario, otra cosa es verlo en la situación en que hoy día está, que por más que lo veas lindo y todo eso, no es lo mismo, ¿no es cierto? Claro. E impacta. A mí me encantó una frase que tiraste, creo, hace un par de años cuando surgió la... no sé, vos dijiste, bueno, él parecía tan diferente en todo, pero su salud, su cuerpo es como el de cualquier otro, ¿no? Exactamente. Por eso cuando me preguntan, ¿y ustedes qué piensan? ¿No se revela contra Dios? Pero ¿cómo es revelar contra Dios? Dios es justo, no hay nada que hacer, no sé qué, cada uno es cada uno, ¿no? ¿Por qué tiene que ser diferente? ¿Porque sea famoso o esto? No, no, seres humanos, todos iguales, unos con una categoría, otros con otra, categorías mundanas, digamos, ¿no? Pero en realidad, todos somos seres humanos, unos más que otros, en calidad humana, bueno, lo que quieras. Yo siempre digo, de Gustavo, ¿qué piensa usted? ¿Qué va a hacer? No me interesa lo que vaya a hacer, yo lo que quiero es que sea, que Gustavo venga, no me interesa que no sea más músico, al contrario, ¿no? Que haga lo que él decida, como decidió siempre. Por otro lado, mis hijos siempre decidieron lo que tenían que hacer. Y si vuelve, a Dios gracia que vuelva íntegro, eso es lo único que me interesa ahora, si va a ser músico, ¿no? No, más vale, más vale. ¿Estás preparada si llega a pasar algún milagro? Se despierta. No, no sé, eso me hace recordar a Diego Sanz, que va a verlo siempre, y cuando lo mira le dice, cuando él está solo con él, le dice, mira Gustavito, yo todas las cosas puedo aceptar, estarme acá ahora, leerte, todo eso, pero por favor, no te vas a despertar conmigo, porque yo me caigo de un 5. Me hace reír, y lo dice con esa gracia que tiene él, porque es verdad, uno sería una sorpresa enorme, ¿no? Bueno, los párpados, por eso digo que algún día esto lo sabremos, no lo sé. Bueno, Lilian, lo mejor, gracias como siempre. Gracias a vos, sabes que te aprecio mucho, cariño a tu famiguita tan linda. Dale, gracias, lo mismo para vos. ¿Querés alguna canción en especial? A ver, para poner a esta hora, tenemos casi todo. Y Lago en el Cielo, a ver qué pasa. Lago en el Cielo, sí, la tenemos, Lago en el Cielo, vamos con esa que es la canción de esta vuelta. Un beso enorme, ¿eh? Y toda la fuerza. Gracias, y un saludo ahí al estudio, chao. Dale, estamos con ustedes. 751, programado por Lilian Clark, la mamá de Gustavo, en este día tan especial, Lago en el Cielo. Lago en el Cielo.